Sentimientos, cualidades y características Sentimientos, cualidades y características Sentimientos, cualidades y características Aburrido Weary or bored Aburrido Weary or bored Activo Active Activo Active Adorable 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 Agradecido Grateful Agradecido Grateful Alegre Happy or joyful or cheerful Alegre Happy, joyful or cheerful Alegría Joy Alegría Joy Ambicioso Ambitious 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 Amor Love Love Amor Love Amoroso Loving Amoroso Loving Angustioso Distressing Angustioso Distressing Distressing Anormal Abnormal Anormal Abnormal Ansioso Anxioso Inquieto Anxious Ansioso Inquieto Anxious Apasionado Apasionado Passionately Fond Apasionado Passionately Fond Apático Apathetic Indifferent Apático Apathetic or Indifferent Ardiendo Burning Ardiendo Burning Arrogante Arrogant Arrogante Arrogant Asombrado Etonito Amazed Asombrado Etonito Amazed Asombrado Sorprendido Astonished Asombrado Sorprendido Astonished Astuto Astute Astuto Astute Aterrorizado Aterrorizado Terrified Aterrorizado Terrified Autoritario 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 Autoritarian Autoritarian Avergonzado Avergonzado Embarrassed or Ashamed Avergonzado Embarrassed Or Ashamed Bobo Bobo Dumb Bobo Dumb Bobo Angry Bravo Angry Angry Bueno 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 Good Bueno Good Caliente Hot Caliente Hot Caliente Hot Cansado Cansado Tired Cansado Tired Cansado Tired Cansando Tired Annoying Cansón Annoying Cariñoso Caring Cariñosa Caring. Celoso. Jealous. Celoso. Jealous. Chistoso. Funny. Chistosa. Funny. Con sed. Thirsty. Conformista. Conformist or orthodox. Conmovedor. Appealing. Conmovedor. Appealing. Contento. Glad. Contento. Glad. Cortés. Attentive. Cortés. Attentive. Decente y calmado. Polite. Decente y calmado. Polite. Delicioso. Delicious. Delicioso. Delicious. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Desdichado. Unhappy. Desdichado. Unhappy. Desilusión. Disappointment. Desilusión. Disappointment. Desilusionado. Disillusioned. Desilusionado. Disillusioned. Disillusioned. Decepcionado. Disappointed. Disappointed. Disgustado. Afectado. Upset. Disgustado. Afectado. Upset. Egoísta. Egoísta. Selfish. Egoístic or egoístical. Egoísta. Selfish or egoístic or egoístical. Elegante. Elegante. Eleganti. Elegant. Eleganti. Elegant. Eembaucador. Deceptive. Eembaucador. Deceptive. Emotivo. Emotional. Emotivo. Emotional. ¡Gracias!